Llevas las direcciones? Llevas las direcciones? Vale, no va a ver Si, casi ha tocado hueso Vale, no la metes enter así, ¿vale? No la metes en la perpendicula Pues el agujero, Marisa Intento buscar el agujero Que esté sembrando por ahí Muy bien Mira, aspira Mira que está aspirando para ver que no hay sangre Así que tienes que mirar, vale Agarra lo estable Tengo dos manos para si tienes dos manos Vente, la venga Cuando te queden dos centímetros va a salir Acuérdate ¿Puedo empezar a salir? Sí, con la mano ¿Puedo empezar a salir? ¿Puedo empezar a salir? Gracias.